La Universidad de Valladolid. Hace unas semanas hablábamos de la convocatoria para el acceso a la jovena orquesta de la Universidad de Valladolid y al día de hoy son más de 60 músicos los que forman parte de esta agrupación. Estuvimos con ellos en sus ensayos para que nos contasen sus planes y experiencias en esta orquesta. La prueba de acceso a la jovena orquesta de la Universidad de Valladolid ha obtenido una respuesta interesante de personas que quieren dedicar su tiempo libre a participar en esta agrupación. La orquesta se renueva cada año, lo cual exige también un esfuerzo de adaptación de toda esta gente nueva a la orquesta y la orquesta también de adaptación a los nuevos. Con estas incorporaciones se ha comenzado a trabajar en nuevos proyectos. Lo más inmediato que tenemos es la participación en la Semana de la Música de Medina del Campo, que es un festival que se lleva realizando ya bastantes años y que tiene un hueco cada vez más importante en el panorama de festivales de música clásica en España. Un concierto con fecha del 14 de noviembre. Después, recitales a beneficio de UNICEF, festivales, proyecto ópera y diferentes ciclos. Para ello se necesitan jornadas de ensayo y músicos preparados. Pues la verdad es que el nivel de la orquesta cada vez es más alto. Es un placer ver cómo cada año la gente que viene a la orquesta tiene un nivel musical mayor. Quiere decir que los estudios musicales se están mejorando. Y la verdad es que sí, que la gente cada vez está mejor preparada, viene con las ideas más claras, tiene más experiencia también de música de orquesta. Y funciona muy bien. Y es que a pesar de ser amateur, la joven orquesta de la Universidad de Valladolid cuenta con un nivel muy respetable que continúa avanzando. La orquesta, pues bueno, siempre aprendes con los compañeros, Fran nos enseña muchas cosas. Y luego aparte, pues también suele traer profesores que nos preparan el repertorio por secciones, por violines, o toda la cuerda, o todo eso para viento. Entonces, pues también durante el año tenemos varios profesores que vienen con la orquesta y se centran más en lo musical que en el instrumento. Y a lo mejor Fran luego se dedica un poco después a todo lo estilístico, por así decirlo. Músicos como Fran, que lleva ya unos años, pero los nuevos tienen que adaptarse al conjunto. Sobre todo el tocar, porque me gusta tocar y disfruto tocando. Entonces, ese era también un poco el objetivo. Porque no es lo mismo tocar tú sola o en casa que tocar en una orquesta y una orquesta tan grande, una sinfónica. Horas de ensayo y preparación para afrontar repertorios sinfónicos clásicos y contemporáneos.